Doctora Claudia Schemba, tiene usted razón, su servidora no es un especialista en estructuras, pero suele asesorarse. El punto de acuerdo que inscribí esta semana en la Comisión Permanente está basado en un oficio emitido por el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México, donde señala un alto riesgo en la línea 9 del Metro. Se ordenan que se lleven a cabo una serie de acciones que a simple vista se ve que no se han llevado a cabo. Por ejemplo, recuperar la horizontabilidad de las vigas Gerber, entre otras. Es por eso que he solicitado que hagan públicos los estudios ordenados por el Instituto y otros expertos puedan opinar. Recuerde que usted tiene asesores que no le advirtieron del inminente riesgo que había en la línea 12 del Metro. Se trata de evitar que ocurra otra tragedia. Gracias por ver el video. Gracias.